Por accidente aéreo que ocurrió hace un año y tres meses en Génova, Quetzaltenango, donde murieron dos mexicanos, hoy se realizan allanamientos en aeronáutica civil, círculo aéreo y residencias particulares. Por ahora se contabilizan cinco capturas. Se cumplen siete días del cierre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Organizaciones en resistencia aseguran que están listos para el diálogo con las autoridades sancarlistas. Ministro de Economía Cisplo Valladares acude a la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República para presentar pruebas de descargo por el antejuicio promovido en su contra, en el caso por el poder subordinación del poder legislativo al Ejecutivo. En noticias internacionales, Estados Unidos rinde homenaje a víctimas mortales de tiroteos del pasado fin de semana, vigilias, honras, fúnebres, flores y veladoras. Son parte de este triste escenario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva semana de noticias. Gracias a esta previa a la segunda vuelta de las elecciones generales en nuestro país. Le tendremos la información de lo que ocurre en este tema electoral, pero también lo que a esta hora es noticia, la situación de las lluvias y los damnificados, allanamientos y capturas. Y por eso iniciamos de inmediato con nuestra portada de información. Iniciamos entonces con información de nuestra compañera Suseli Contreras, porque las rondas y los comités de seguridad en San Juan Zacatepeque fueron declarados como ilegales en su momento y ahora varias personas son señaladas de extorsionar a los vecinos, cobrándoles cuotas para brindarles seguridad. Suseli Contreras, adelante. Gracias, William. Buenas tardes. Después de siete años bajo proceso penal, este día el Ministerio Público solicitó 12 años de cárcel en contra del alcalde actual, Juan Carlos Pellicer, quien es señalado de integrar el grupo de patrulleros que operaba en Ciudad Quetzal y en distintos sectores del municipio de San Juan Zacatepeque, a quienes supuestamente le exigían el cobro de 25 quetzales a cada uno de los habitantes por vivienda y también el cobro de 350 a las distintas tiendas y comercios. Por esta razón, honoraria del tribunal, el Ministerio Público solicita que luego de hacer el análisis correspondiente de los diferentes medios de prueba que se recibieron en esta sala de debates, se le dé valor probatorio a cada uno de estos medios de prueba porque tienen congruencia y se concatenan uno con otro para poder demostrar esos hechos delictivos cometidos por el hoy acusado en este proceso penal. Y por ello se solicita que luego de hacer el análisis correspondiente se invita a una sentencia de carácter condenatoria en contra del señor Juan Carlos Pellicer Agustín y se le imponga una pena de seis años de prisión por delito de extorsión y seis años de prisión también por delito de asociación ilícita. Únicamente de la tribunal. En este debate el Ministerio Público demostró que durante el año 2009 al 2012 el grupo de patrulleros operó exigiendo coros ilegales que vecinos denunciaron, además de intimidaciones, amenazas y golpizas. Por Nueva Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y en más noticias que están en desarrollo, cinco personas fueron capturadas luego de que se ejecutaron 13 allanamientos por parte de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público en coordinación con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Estos allanamientos se realizaron en las oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Hangares del Círculo Aéreo Guatemalteco como parte de una investigación por supuestas anomalías en los procesos de operación, control y seguridad de aeronaves, así como la autorización para que estructuras criminales vinculadas al narcotráfico pudieran trasladar drogas sobre el territorio guatemalteco sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. A esta hora se reportan cinco capturas y se realiza una conferencia de prensa por parte del Ministerio Público donde se dan los detalles de esta investigación y en instantes le estaremos informando al respecto de este tema. Y Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, esto para el tiempo del presidente Álvaro Colón, se presentó al juzgado de mayor riesgo de por un nuevo caso en su contra, por lo que aparentemente se estaría girando una orden de captura de nuevo en contra del señalado, que desconoce de qué se trata, por lo que afirmó decidió presentarse a tribunales para conocer cuál es este nuevo proceso en su contra. Hace más o menos como dos semanas, ¿verdad? Y se levantó un acta, le mandamos una carta a la fiscal y no me recibieron, le mandamos una carta a la jueza, pero lamentablemente fue hasta el día jueves o viernes, pero nos hemos estado poniendo a disposición, ahorita venimos de marcar las otras medidas sustitutivas y pues aquí estamos presentándonos, ¿verdad? Me parece extraño que hayan liberado al señor Palacios, que estuvo fugado, el señor Billy Valls no aparece, ¿verdad? Y tres, cuatro meses y libres, ¿verdad? Yo creo que no hay una justicia, pero vamos a esperar a ver qué hice la jueza. ¿Y el señor tiene un día de ahora, por qué es que se está persiguiendo? No, no, no nos han dado copia de él, el expediente. ¿Y el caso de su empleado? ¿Por qué razones? Nunca lo recibieron tampoco. ¿No se les explicaba? Tampoco, nunca lo recibieron, lo citaron y nunca lo recibieron. En este caso usted menciona que otros no se han tenido un caos, ¿cómo podría decir que otros no se han tenido un caos? No le podría decir privilegios, pero la jueza sabrá él por qué ordenó mi captura, tal vez se ignora que he cumplido a cabalidad mis medidas. ¿Verdad? Y aquí estoy como siempre. Muchas gracias. Este segmento es presentado por Credit Plan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. 13 horas con 7 minutos, continuamos con más noticias y el fin de semana las precipitaciones dañaron viviendas y vehículos y dejaron familias damnificadas, esto en el municipio de Amatitlán. Hasta allá nos vamos ahora con Andrea Domínguez que da seguimiento a esta situación donde ya los vecinos y cuerpos de socorro están realizando la limpieza en estos sectores, pero también hay personas que permanecen albergadas. Andrea, ¿cuál es la situación en este lugar? Adelante con la información. Gracias, William. Y es que aquí el agua ya ha empezado a caer y está lloviendo nuevamente. El temor igual sigue permanente entre los pobladores de este lugar que salieron afectados. Algunos incluso lo perdieron todo. Nos encontramos en un lugar donde solía estar una vivienda. Para Noticiero Aguatevisión, ¿su nombre, por favor? Alberto Cetino. Alberto, ¿qué fue lo que usted vivió aquí? ¿Qué pasó? Mira, durante el tiempo que fue el día sábado a las 7 y cuarto, estaba yo cocinando ahí en la esquina y no me había dado, no sé, es que no sentí nada de lo que había pasado cuando el varón me habló. Papá, me dijo, se entra el agua, me dejaron a mi hijo, es una lluvia lenta. Y que es cuando lo miré, se levantó y se vino una tortitud. Me pegó un aventón de aquí para allá, 25 metros para allá me quedé trabado. Cuando él miró que yo le dije que esa era su vida, él se molestó y me buscó hasta que me fue a sacar allá en un tronco. Trabajo, gracias a Dios que no me morí. Y él me rescató la vida porque si no yo había muerto. Veo que lo perdió todo. Sí, lo perdí todo. Efectivamente, así era la vida porque no sabe uno cómo viene el tormento de agua. La tormenta de agua fue así, bajó el lento, pero hace como 10 años llegó otra vez la meta de ese cerro que tiró otra vez la erupción. Y, don Armando, ¿cómo se le puede contactar a usted? Veo que incluso podemos observar también cómo están las camas y parte de la ropa que estaba dentro de esta vivienda. Y, mire, lo que pasa es que yo tenía mis cosas ahí en este otro lado, aparte de lo que tenía aquí. Y tenía mis roperos, todo, acababa de sacar los dos camas, los dos camas estaban buenos, los dejé aquí. Y mi trinchante, todo, mire, no pensaba qué me iba a pasar. Cuando de aquí me pegó, me sacó la cama de aquí para allá. Se fueron todos, tonelos de agua, todo, mi estufa todito, todo se fue. Y aquí, pues, mis reves, todos mis aparatos que tenía, todos se jugaron. Y no, no, rescaté de hoy. Estaba la gente, estaba el ropa, no abre abajo, pero yo decía, no, no, no pude ser luchado, sí. Esto es parte de lo que vivió don Armando. Aquí solía estar su casa, pero esta no es la única vivienda afectada. Como podemos observar a través de las imágenes de María René Barrientos, realmente el lugar y la calle incluso quedó incomunicada. Podemos observar las grandes rocas que están a lo largo de esta calle. ¿En qué comunidad, en qué colonia nos encontramos? María Alejandra. ¿Cuántas familias resultaron afectadas? Como unas seis familias. ¿A qué horas ocurrió? ¿Qué fue lo que ustedes presenciaron? Como a las siete y media. Ajá, comenzamos a ver que iba bajando poca lava, de repente se vino todo y arrasó todo a su paso. Todas esas motos allá las fueron a sacar, estaban enterradas. ¿No se registraron heridos? Bien, hay dos mujeres de la esquina de allá, que ellas aquí las sacamos nosotros, ve, porque la correntada las traía para acá. Y las golpeó, pues, están raspadas, pero ya vinieron a curarlas, pero igual, este, y aquí. ¿Ya han recibido algún tipo de ayuda? No, no sé. Aquí mi familia y ella nos pusimos de acuerdo ayer a darle comida a la gente que estaba aquí sacando el lodo de sus casas, pero aquí no hemos recibido nada y nadie ha recibido nada. Esto es parte de lo que están viviendo en este momento las familias de esta comunidad Villa Alejandra. En total son al menos cinco comunidades las que están afectadas o resultaron afectadas acá en Amatitlán, luego de las intensas lluvias que se registraron el sábado en la tarde noche y también por la madrugada. La calle ha quedado completamente anegada, ya se puede ver incluso maquinaria que ha comenzado a llegar para retirar la tierra, pero también las rocas que dañaron viviendas y destruyeron incluso vehículos y motocicletas a su paso. Hay al menos 65 personas que se encuentran alberganas, en total unas 290 personas resultaron afectadas luego de esta inundación que aún tratan de determinar las familias de este lugar si provino del cerro o de un río cercano que se encuentra y de donde resultaron afectadas. Más adelante les tendremos más detalles de lo que están viviendo estas familias en este lugar, algunas incluso que lo han perdido todo. Con estas imágenes yo regreso con ustedes a Estudios por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en cámara María René Barrientos. ¿Qué nos mueve en GIT Continental? Nos mueven los que tienen la fuerza para crecer, los que tienen el coraje para ser unos completos extraños, los que van más allá. Para eso existe Banco GIT Continental, para apoyar los sueños de todos los guatemaltecos. ¿Quieres cuidar de ellos o quieres formar tu propio destino? En Banco GIT Continental hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para tus sueños. En noticias internacionales, la Casa Blanca en Washington tiene la bandera a media hasta luego de que el presidente Donald Trump ordenara que todas las banderas de su país ondeen a media hasta para rendir homenaje a las 31 víctimas mortales de los dos tiroteos del pasado fin de semana. Inicialmente, el que ocurrió en Texas, donde murieron 20 personas. Se reportan dos personas más que fallecieron en un hospital, lo que elevaría el número de víctimas. Los pobladores de El Paso muestran tributo a las víctimas de este hecho violento, dejando flores, veladoras, globos e insignias de pesar y ánimo frente al comercio donde se produjo una de estas masacres. En Dayton, Ohio, luego del segundo tiroteo en el que murieron nueve personas, también se realizan vigilias con flores y veladoras en honor a las víctimas. Y el presidente estadounidense Donald Trump pidió a todos los estadounidenses que condenen el supremacismo blanco después de los dos tiroteos que dejaran 29 muertos, entre ellos siete mexicanos, y que provocan ahora acusaciones de que la incendiaria retórica del mandatario es parte fundamental de este problema. El atacante de El Paso publicó un manifiesto en Internet consumido por odio racista. Con una voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma. Y México podría denunciar por terrorismo y solicitar la extradición del autor del tiroteo en El Paso, donde 20 personas murieron, de las cuales seis eran mexicanas. Una masacre que se suma a la ocurrida horas después en Ohio, reviviendo así el debate sobre las armas de fuego y el discurso de odio que envuelve a Estados Unidos. El gobierno mexicano evaluó la posibilidad de denunciar por terrorismo contra sus ciudadanos en territorio estadounidense al autor del tiroteo en El Paso, donde siete de las 20 víctimas serán mexicanas. El tiroteo de El Paso, ciudad fronteriza con México, ocurrió el sábado en un centro comercial y fue presuntamente ejecutado por un hombre blanco de 21 años, para quien los fiscales pedirán la pena de muerte. Según las autoridades, el caso se investiga como un posible crimen de odio, debido a un manifiesto atribuido al sospechoso, quien denunciaba una invasión hispana de Texas. El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó ese tiroteo y otro registrado la madrugada del domingo en Ohio, en el que murieron nueve personas. Solo quiero decir que son dos lugares increíbles, amamos a esta gente, no hay lugar para el odio en nuestro país. Trump también hizo énfasis en que en ambos casos existe un problema de salud mental. La oposición demócrata ha acusado al mandatario de promover la supremacía blanca y alimentar el discurso de odio con su retórica. Como siempre ocurre, después de los habituales tiroteos, varias voces se han alzado para pedir mayor regulación del mercado de armas de fuego, cuya aportación es un derecho constitucional en Estados Unidos. Cuando regresemos se cumplen siete días del cierre de la Universidad de San Carlos y se esperan resultados en este día de diálogo. Este segmento es presentado por Credit Plan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Vamos de inmediato al parque de la industria donde se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera. En esta semana decisiva, la semana previa a la segunda vuelta electoral, el traslado de materiales y papeletas electorales continúa Dulce. Buenas tardes. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos en el parque de la industria en donde funciona el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral. Pues ya se continúa con el traslado de los materiales y papeletas electorales que serán utilizados para esta segunda vuelta electoral el próximo 11 de agosto. Con nosotros se encuentra la directora electoral, la licenciada Gloria López. Bienvenida a Noticiero Guatevisión para que nos comente acerca de cómo va el traslado hacia algunos distritos. Sí, muchas gracias Dulce. Efectivamente el sábado iniciamos el embalaje de las cajas electorales. Algunos departamentos ya cuentan con sus cajas en la cabecera departamental. Hemos ya embalado las cajas que corresponden al voto en el extranjero. Ya se entregó eso a la derecha junta. Asimismo se embalaron las cajas de Huehuetenango, Quichén, San Marcos, Alta Verapaz, Petén, Quetzaltenango y en estos momentos nos encontramos en el proceso de embalaje de las cajas que corresponden a las juntas receptoras de votos del departamento de Izabal. Entonces ya estas cajas son más pequeñas. ¿Cuál es el motivo y cuánto tiempo cree que les va a demorar el traslado hacia los otros distritos? Exactamente. Las cajas son más pequeñas y esto es debido a que para la elección de presidente y vicepresidente de la república celebrarse el 11 de agosto, es decir, este domingo únicamente contienen papeletas correspondientes a esa elección, a diferencia de las elecciones generales que contenían cinco clases de papeletas electorales. Esto lógicamente a excepción del caso de los cinco municipios donde se celebrará elección de corporación municipal, que en ese caso sí contienen dos clases, dos paquetes de papeletas. Licenciada, ¿cuándo concluirán ustedes ya con el embalaje y el traslado de las cajas? Tenemos planificado concluir con el embalaje el día viernes, con las cajas que corresponden a Guatemala y el distrito central. Estimamos que el día jueves ya estaremos concluyendo la entrega de las cajas en todo el interior de la república. Por último, licenciada, si nos pudiera comentar qué medidas de seguridad se están tomando para el traslado de las mismas, así también a la hora que ustedes la entregan a cada una de las juntas. Bueno, en este caso el transporte va custodiado por dos patrullas privadas y además lleva custodia de patrullas de Policía Nacional Civil. Para ese efecto, pues contamos con la coordinación respectiva y a la hora programada para efectuar el traslado desde acá del Parque de la Industria, donde está ubicado el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, hasta su efectiva entrega a las juntas electorales departamentales llevan tres custodios, en resumen. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Era la directora Gloria López, que está a cargo de todo este centro de operaciones acá en el Parque de la Industria. También podemos ver cómo es que se llevan ya las cajas en los respectivos camiones, tal como lo mencionaba la directora electoral. Y en este sentido, pues, se están yendo ya hacia los departamentos más lejanos para concluir en el Distrito Central, que sería el día sábado por la madrugada, debido a que las elecciones serían ya el próximo domingo 11 de agosto. Esta es la información con imágenes de Miriam Figueroa. Regresamos al set principal. ¿Qué nos mueve en GIT Continental? Nos mueven los que tienen la fuerza para crecer. Los que tienen el coraje para ser unos completos extraños. Los que van más allá. Para eso, existe Banco GIT Continental. Para apoyar los sueños de todos los guatemaltecos. ¿Quieres cuidar de ellos o quieres formar tu propio destino? En Banco GIT Continental hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para tus sueños. GIT Continental. Tus sueños nos mueven. 13 horas con 25 minutos iniciaron las reuniones entre las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los estudiantes. Depende de esta reunión los acuerdos también a los que llegarán y si esto permitirá que se abran las puertas de nuevo de esta casa de estudios. Esle Adante. Gracias William y muy buenas tardes. Hoy se cumple el séptimo día de que la Universidad de San Carlos se encuentra cerrado. Esto pues fue tomado la semana pasada por estudiantes sancarlistas porque tienen diversas peticiones para el rector Murphy País. Hoy se encuentran en una reunión con los miembros del Consejo Superior Universitario y estudiantes sancarlistas. Entre los miembros del Consejo se encuentran los licenciados Juan Carlos Palencia, Gustavo Bonilla, Julián Saquimush, Mario Llenera y también Plutarco es uno de los representantes de la Asociación Estudiantil. Estaremos pendientes para ver cuáles son los resultados de esta reunión. Hablamos con el director de docencia de la Universidad de San Carlos pues asegura que uno de los temas a tratar es sobre el aumento tanto de los exámenes de admisión como del programa académico preparatorio. Él asegura que de ser posible se podría disminuir el costo de este programa. Nosotros a través de la oficina de bienestar estudiantil del área de socio económico nos dimos a la tarea de hacer estudios socioeconómicos de cada estudiante y los estudiantes que realmente no pudieran pagar un curso cofinanciado pues obviamente tenían todo el derecho como todos los estudiantes de poder ingresar allá. ¿Por qué es que hay deserción a mitad del año? Porque los jóvenes como ya llevaron cinco meses del curso del PAP obviamente se sometieron a las pruebas de contenidos básicos y ya ganaron las pruebas. Entonces no tiene ningún sentido volver a las aulas a recibir los cursos del PAP porque ya ganaron las pruebas. Esta es la razón por la cual podemos decir que hay deserción. Pero es una deserción buena, no es una deserción negativa. Si efectivamente es necesario que sea cofinanciado como fue en el semestre anterior pues se hará. No es ningún problema, no es ningún problema. Porque nosotros incluso ya tenemos salidas mucho más avanzadas como es el PAP en plataformas virtuales en donde los estudiantes ni siquiera van a pagar. Los estudiantes no permitieron el ingreso a los medios de comunicación pero previo a la reunión grabaron un video y lo socializaron. Estamos presentes aquí las organizaciones que nos encontramos en una resistencia pacífica por la autonomía de la universidad y porque esta no sea privatizada. vamos a ingresar para manifestar nuestras demandas y al momento de salir vamos a estar grabando otro video para comunicarles cuáles son los puntos acordados. Queremos recalcar que la normalización de las actividades de la Universidad de San Carlos depende única y exclusivamente de la voluntad de las autoridades del Consejo Superior Universitario para acceder ante nuestras demandas. lo único que pedimos es que recapaciten y les estaremos comunicando. Estaremos pendientes de cuando finalice esta reunión entre el Consejo Superior Universitario y los estudiantes sancarlistas para ver si llegaron a un acuerdo. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y dos helicópteros y un avión fueron contratados por el Tribunal Supremo Electoral para el traslado de las cajas con documentación para los municipios más lejanos de Huehuetenango, donde todo está listo para la segunda vuelta del próximo domingo. Hoy llegaron al aeródromo de Huehuetenango las cajas electorales que luego fueron trasladadas en helicópteros a varios municipios, con lo que el andamiaje marcha según lo planeado, confirman autoridades. Efectivamente, el día de hoy estamos recibiendo las cajas con documentación electoral, el apoyo aéreo que siempre nos dan por parte del Tribunal Supremo. A partir de hoy en la mañana, pues ya estuvimos a la expectativa del arribo, en este caso del avión que trajo a las cajas, helicópteros que nos hacen la distribución para los municipios. Debido a que es segunda vuelta, el montaje de las elecciones tiene algunas facilidades. Yo diría que estamos al 100%, creemos que ya la experiencia de la primera vuelta nos permite que el andamiaje de esta segunda vuelta ya sea más práctica en la operatividad de este proceso electoral 2019 en su segunda vuelta. 1.595 juntas receptoras de votos tendrán a su cargo recibir a los 596.714 empadronados que están aptos para emitir el voto el próximo domingo 11 de agosto. Con la llegada de la documentación electoral, integrantes de la Junta Electoral Departamental aseguran que ya tienen planificado cómo será la logística para la distribución en los 33 municipios y garantizar la segunda vuelta de esta decisión libre 2019. Por una Guatemala en Paz, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión. El ministro de Economía, Cisco Valladares, compareció ante la Comisión Pesquisidora en el Congreso de la República que conoce el proceso de antejuicio en su contra. El funcionario aseguró que la denuncia en su contra es espuria y sobre todo política porque el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala trataron de hacer creer hechos que no eran ciertos, aunque admitió que en alguna oportunidad sí conoció la iniciativa de ley de telecomunicaciones previo a su aprobación. Creo que en esas circunstancias es que se dan las presentas diligencias de antejuicio. El nombre, obviamente, que se le pone al caso de subordinación del organismo legislativo al organismo ejecutivo, pues, creo que cumple con esa función mediática, pero no cumple con temas de la realidad. Y obviamente para hacer ajustar nombres mediáticos caemos en vicios de ocultamiento o implantación de evidencias, que es lo que a veces no debe caer en nuestro sistema judicial y por lo cual lamentamos, porque es algo que añoramos todos los guatemaltecos. Tener un sistema judicial, un sistema legal, un ministerio público que cumpla para empezar a determinar la verdad y el cumplimiento de las leyes. Dentro de ese ámbito, pues, obviamente, y sujetándose a una apreciación política de una ley, la ley de control de las telecomunicaciones en centros de privación de libertad e infraestructura de datos, pues, obviamente, se tratan de ajustar hechos en forma inexacta a lo ocurrido en su momento. Obviamente, se trata de evitar ciertas calidades que, obviamente, en esta audiencia, pues, saldrán a la realidad y a la vista. Que gusto acompañarles en esta tarde, que tengan un excelente inicio de semana y continuamos con más información ahora referente al clima. Continuamos con un ambiente cálido y grumoso en la mayor parte del territorio nacional. Continúan las lluvias en horas de la tarde y parte de la noche, especialmente sobre el sur y el Caribe de nuestro país. Pero veamos puntualmente las condiciones para esta tarde y la noche y se pronostican lluvias dispersas para el departamento de Petén, así como alta, baja de La Paz y el Caribe de nuestro país. El resto de los departamentos se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Es posible que esto suceda en horas de la tarde y o noche. Las condiciones para los próximos tres días en la ciudad capital y se esperan cielos parcialmente nublados para el día de mañana martes y el miércoles con temperaturas máximas entre 26 y 27 grados centígrados. Y para el día jueves se pronostican tormentas con probabilidad de precipitación de un 62% y con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5 con 46 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 29 minutos de la tarde. Eso es todo referente al clima, pero no se vaya que continuemos con más información aquí en Noticiero Batevisión. ¿Cuánto recaudó la Superintendencia de Administración Tributaria a través del Impuesto de Circulación de Vehículos 2019? La información en instantes. Y en la nota económica, la Superintendencia de Administración Tributaria informó que más de 3 millones de propietarios hicieron el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos. El resto tendrá que pagar multa, pues a partir del 1 de agosto ésta inició a correr con los intereses. El segmento de análisis económico es presentado por Crediplan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. La Superintendencia de Administración Tributaria dio a conocer los datos de recaudación del Impuesto de Circulación. Hasta el 31 de julio se recaudaron 809 millones de quetzales. El parque vehicular de Guatemala es de 3 millones 714 mil dos vehículos. Y ven ustedes que cerca del 52.6 por 0,6 por ciento son vehículos automotores de cuatro ruedas. Vean que casi el 40 por ciento es ya motocicletas. Un millón 480 mil 298 motocicletas y un poco arriba del 8 por ciento, 300 mil 355 son vehículos comerciales. Aquí ven cómo llegamos a los 809 millones y esos 809 millones están distribuidos en vehículos particulares. 566 millones de quetzales, 566 millones de quetzales, motocicletas, se recaudó 118 millones de quetzales, vehículos comerciales 84 millones de quetzales. Y pues ahora también lo que son aéreos 6.83 millones, marítimos 2.35 millones, contenedores 29.28 millones y un pequeño rubro de otros con 1.5 millones de quetzales para dar un total de 809 millones de quetzales. Del parque vehicular total quedaron pendientes de pago 212 mil 47 vehículos, 337 mil 53 motocicletas y 37 mil 752 vehículos comerciales. En el parque vehicular de cuatro ruedas, pues en el 2017 eran 376 mil 490 los vehículos que estaban, que se habían quedado sin pago y como pueden ver ahora son cerca de 150 mil menos. Según la ley, ya 65 mil 522 fueron inhabilitados automáticamente del sistema. Sobre este particular, pues cabe agregar de que un vehículo inhabilitado se vuelve a habilitar simplemente pagando. Lo único es que aquí ya hay que pagar los tres años para poder volverlos a habilitar. Para quienes no han efectuado el pago, la multa es del 100 por ciento. Sin embargo, si usted hace el pago en el portal de la SAT, recibirá un 75 por ciento de descuento. Del 1 al 4 de agosto han pagado 43 mil 165 contribuyentes. Por una Guatemala en paz, Paula Ozaeta y Claudia Martínez. El segmento de análisis económico fue presentado por Credit Plan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Información urgente, 13 horas con 39 minutos. El paso por el kilómetro 68 de la autopista a Puerto Quetzal en Escuintla permanece cerrado en ambos sentidos, debido a que un camión cisterna volcó y derramó cientos de galones de combustible sobre la carretera. El derrame del carburante representa un peligro en el sector, ya que se puede originar una explosión de grandes magnitudes, por lo que las autoridades están haciendo un llamado a los automovilistas y a vecinos a que se tomen las precauciones correspondientes. Juan Carlos Aquino, portavoz de Provial, informó que como medida de prevención se cerró el paso a unos 100 metros desde donde se encuentra el vehículo volcado. Además, dijo que utilizar teléfonos celulares en el área del accidente está prohibido, pues es altamente peligroso, pues esto puede originar un incendio. En el lugar se observa a grupos de personas con recipientes para llenarlos con el combustible que se derramó del cisterna, por lo que los cuerpos de socorro también les están haciendo un llamado para que se retiren y no se arriesguen, pues esto también podría generar un incendio. Reiteramos, esta es información urgente de lo que está ocurriendo a esta hora. En el paso por el kilómetro 68 de la autopista a Puerto Quetzal en Escuintla, que permanece cerrado en ambos sentidos, debido a que un camión cisterna volcó y derramó cientos de galones de combustible sobre la carretera, se está haciendo el aviso por parte de Provial a quienes se encuentran en cercanías del lugar del accidente a que no utilicen el teléfono celular pero que tampoco llenen recipientes con combustible, como se observa en estas imágenes, pues esto es altamente peligroso y podría originar un incendio. Y en más información ante la necesidad de prevenir los accidentes laborales, una empresa escuintleca incursiona en el tema de capacitación al personal para seguridad industrial. La instalación de más empresas en la costa sur motivó a estos escuintlecos a ofrecer una alternativa para la prevención de accidentes laborales, que de acuerdo con los expertos no solo repercute al colaborador, sino también a la estabilidad de las familias. La cultura es muy pobre en seguridad, la gente tiene un poco de... son indiferentes a usar un par de zapatos de seguridad, son indiferentes a ponerse un casco, son indiferentes a ponerse unos anteojos de seguridad, son indiferentes a usar un par de guantes, son indiferentes en muchos aspectos de no revisar una máquina y aquí se les está capacitando para todo eso. El curso que desarrolla la empresa Basing consta de 30 horas, con una duración de cuatro días. Electricidad, operación de equipo pesado, caídas de andamios y las herramientas de poder, que es lo más crítico, esto viene con estadísticas, esto no es que se da porque se tiene que dar, esto es por estadísticas, donde son los puntos más susceptibles, más expuestos a los accidentes. La experiencia desarrollada en el curso ayudará a salvar vidas, pues se adquiere un conocimiento amplio en lo que puede provocar un incidente laboral. Recibir esta capacitación de 8 a 30 es volvernos personas competentes para desarrollar determinados puestos dentro de la industria. ¿Por qué competentes? Porque estamos recibiendo el estudio, tenemos las bases de las normativas y es de irlas a poner en práctica al campo. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero, Guatevisión. Y en imágenes que le dan la vuelta al mundo, las autoridades penitenciarias brasileñas atraparon el fin de semana a un narcotraficante que pretendía escapar de prisión, haciéndose pasar por su hija a adolescente. Un intento de escape poco tradicional en una prisión brasileña. El narcotraficante Claudino da Silva, apodado Baixinho, trataba de salir de una cárcel de Bangú al oeste de Río de Janeiro. Aprovechó que su hija adolescente lo estaba visitando en ese momento, se puso su ropa y planeaba dejarla en su celda. Da Silva llevaba una peluca, una máscara, gafas y ropa de mujer, incluido un sostén. Pero cuando intentó salir de las instalaciones por la puerta principal, los agentes de la prisión sospecharon y evitaron la fuga. El recluso fue trasladado a otra prisión, mientras que la joven y otros siete visitantes fueron llevados a una comisaría bajo sospecha de ayudar a escapar a un preso. Regresamos a Guatemala. El acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y Estados Unidos todavía no cobra vigencia y, según el Ejecutivo, existe riesgo de que el presidente Donald Trump haga efectivas sus amenazas sobre los impuestos a las remesas. Andrea Orozco nos tiene el informe. Adelante, Andrea. Gracias, William. Muy buenas tardes. Y es que a diez días de firmado el acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos, el Ejecutivo todavía no define si esta firma debe ser conocida o no por el Congreso. Esto, según lo que dijo el ministro de Gobernación, Enrique Dejenhard, se debe a que la Corte de Constitucionalidad todavía no ha resuelto un recurso de revocatoria que se interpuso sobre este tema. El ministro aseguró que el tiempo está corriendo y que según un plazo interpuesto por Estados Unidos puede ser que las amenazas del presidente Donald Trump se cumplan sobre Guatemala. No sé cuánto tiempo la Corte de Constitucionalidad se tarde en resolver. Hay un amparo provisional que no define específicamente cuál es la ruta a seguir. Hay un recurso de revocatoria que está pendiente de ser resuelto. Nosotros, respetuosos del proceso interno, vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo espere el presidente de Estados Unidos? Es algo que no sabemos. Pero, si esa fecha que el secretario compartió se alcanza, creo yo que podemos estar en algún problema nuevamente con las medidas que el presidente de Estados Unidos planteó. El ministro de Gobernación, Enrique Dejenhard, reiteró que es necesario que la Corte de Constitucionalidad resuelva lo más pronto posible este recurso de revocatoria. También dijo que se reunirá dentro de algunos días con personeros de ACNUR y de la OIM para darle continuidad a este acuerdo migratorio que recién se firmó. También confirmó que la representante de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que es conocida como una opositora de Donald Trump, vendrá a Guatemala, pero dijo que no tiene todavía una agenda definida. Por una Guatemala en paz, en cámara Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Orozco. Frankie Zapata logra la hazaña de cruzar volando el canal de La Mancha. Y una antigua técnica artística que se originó en China hace dos siglos corre peligro de desaparecer. Su salvación podría estar en los personajes de una serie animada para niños. Se trata del pintado por fantasmas, que consiste en crear figuras en frascos diminutos. La técnica denominada pintado por fantasmas se originó en Beijing en el siglo XIX y consiste en plasmar figuras en el interior de diminutas botellas. Sin embargo, a pesar de su atractivo estético, es una forma de arte que se encuentra en peligro de desaparecer. Los diseños delicados generalmente presentan caligrafía, composiciones florales y escenas rurales tradicionales de China. Sin embargo, los artistas que buscan mantener esta técnica vigente han decidido crear piezas a partir de personajes de la cultura popular. Una vez pinté un personaje de la caricatura Peppa Pig dentro de una botella para un niño que visitó mi tienda, dijo el artista Wei Dongfang, quien vende los adornos en su tienda en la capital de China por precios de entre 9 y 870 dólares. Después de ver el deleite del niño con su creación, Wei decidió hacer unas pocas escenas más con ese mismo diseño y otros con personajes también de esa serie animada. Estas piezas se vendieron rápidamente. Quienes se dedican a esta forma de arte señalan que han estado buscando nuevos talentos para que ésta se mantenga viva, pero aún no los han encontrado debido a que se debe ser muy paciente y perseverante, mientras que la juventud actual es demasiado voluble. El declive y la desaparición de esta industria es una tendencia, sin embargo, los amantes del pintado de fantasmas señalan que hacen esfuerzos por encontrar jóvenes que estén dispuestos a dedicarse a esta profesión y que puedan heredar el arte. Los artistas señalan que el aprendizaje de esta técnica dura al menos tres años y durante ese tiempo los jóvenes no tienen un ingreso estable. Lo que les impide dedicarse a este tipo de trabajo. Las botellas, que caben fácilmente en la palma de la mano, se usaron originalmente para contener tabaco sin humo entre la alta sociedad china en el siglo XVII y solo comenzaron a pintarse para decorar muchas décadas después. Para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. En información al cierre, el Ministerio Público amplía los detalles de los allanamientos que se registraron esta mañana, incluyendo en la aeronáutica civil, el círculo aéreo y en algunas residencias con el reporte de por lo menos cinco capturas. Dadiana Cabrera con la información. Dadiana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles desde la sede central del Ministerio Público en la zona 1 capitalina, específicamente en Girona, en donde hace minutos acaba de culminar la conferencia de prensa que brindaron los fiscales de delitos de narcoactividad, los precisamente los encargados de la investigación que llevó a estos allanamientos que ocurrieron esta mañana en la Dirección General de Aeronáutica Civil, además en el círculo aéreo, y que se capturaron estas cinco personas. Ellos dieron más información, sobre todo que esta investigación surge a partir de un accidente aéreo que ocurrió el 27 de mayo de 2018. Esto ocurrió en Quetzaltenango y en este lugar fallecieron dos personas de nacionalidad mexicana en la avioneta. Ellos determinaron que se transportaban precursores químicos para la realización de droga sintética. Además, al verificar su matrícula, se corroboró que esta era otra a la que había sido reportada durante el plan de vuelo. Además, el piloto también había sido otro. El nombre que estaba reportado en el plan de vuelo que fue pedido por una escuela de aviación. Aquí faltaron varios controles por parte de las autoridades y es por eso que se captura a estas cinco personas. Escuchemos lo que dijo uno de los fiscales. Ciertas omisiones en las normas de seguridad aeronáutica y varias irregularidades en los planes de vuelo y en la labor que realizaron las cinco personas que el día de hoy fueron detenidas. Por ejemplo, dentro de los detalles que podemos observar dentro de la investigación, es la suplantación de la aeronave que consiste en la utilización de una matrícula distinta a la que tenía asignada, el plan de vuelo con matrícula suplantada que sea un cambio de destino del vuelo. Esto significa que el plan de vuelo estaba verificado para realizarse hacia el departamento de Izabal y termina sinestrándose en el área de Quetzalcán. Y posteriormente es una situación que se da una duración que cuatro horas posteriormente se emitió un reporte en el cual no se tuvo el control correspondiente. El Ministerio Público aún no ha determinado si estas personas pertenecen a alguna organización criminal o bien si recibieron algún beneficio económico por estas omisiones. Por una Guatemala en Paz, Dadiana Cabrera y Erick Ávila. Y para despedirnos queremos informarle que el hombre volador Frankie Zapata logró el domingo su hazaña de cruzar el Canal de la Mancha a bordo de su tabla. Esto lo hizo en unos 20 minutos. El hombre volador cruzó el Canal de la Mancha. El francés Frankie Zapata se convirtió el domingo en el primer hombre en atravesar el mar que divide Francia de Reino Unido a bordo de una tabla voladora. Zapata despegó desde la playa de St. Gat al norte de Francia rumbo a la bahía de St. Margaret en el sur de Inglaterra donde aterrizó 22 minutos después tras sobrevolar el canal a una altura de entre 15 y 20 metros. Durante la travesía se posó por unos momentos en un barco para cambiarse la mochila en la que llevaba el queroseno que requieren los cinco tuborreactores de aire que permiten despegar y avanzar a hasta 190 kilómetros por hora con una autonomía de unos 10 minutos. Fue precisamente en la maniobra de cambio de su mochila en que Zapata fracasó el 25 de julio pasado en su primer intento de recorrer los 35 kilómetros del Canal de la Mancha. No es un esfuerzo que te deje exhausto es un esfuerzo del que te recuperas muy rápido y bien pero durante el recorrido te quema es un esfuerzo isométrico a nivel de los muslos te quema es muy duro pero te recuperas rápido no es como andar en bicicleta donde pedaleas dos o tres horas y te cuesta recuperarte ahora francamente no estoy cansado Tras haber logrado su cometido el siguiente reto del francés es terminar su coche volador Zapata recibió atención mediática cuando sobrevoló los campos helicios de París durante el desfile militar del 14 de julio Con estas imágenes nosotros finalizamos esta emisión agradeciendo su sintonía invitándolos como siempre a que nos sintonice 18 y 21 horas con permiso muy buen provecho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!